que apoyarán al primer grupo de jóvenes que irá a participar precisamente en el campeonato de robótica en los Estados Unidos. Creo que sea nuestro compañero Emilio, que nos amplía adelante Emilio. Gracias compañeros de los estudios. Bueno, buena noticia que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y también STEM Honduras están apoyando este tipo de actividades, el emprendurismo tecnológico en este caso y bueno, todas estas connotaciones y habilidades que tienen los jóvenes hondureños. Vamos a dialogar en este momento con Gabriela Reyes, ella es presidenta de STEM Honduras la fundación que está apoyando estos concursos de tecnología de Honduras para tener participación directamente en los Estados Unidos. ¿Puede dar detalles? Así es, desde hace seis años en que la fundación inició, somos organizadores nacionales de competencias de robótica. Tenemos dos plataformas, First Lego League y WRO. En este caso estamos haciendo hoy el envío de la delegación que va a representar oficialmente a Honduras en el First Championship que es la competencia culmen que reúne a más de 50 países que ganaron el Champions Award en sus países y al que Honduras tiene acceso por la organización de las competencias nacionales. Nos sentimos orgullosos de ver que cada día más el talento, la capacidad de los muchachos que participan en nuestras competencias se eleva. Así que también el nivel a través del desarrollo de habilidades blandas como pensamiento crítico, resolución de conflictos, trabajo en equipo. Es interesante porque a través de los robots nosotros estamos transformando la manera de pensar de los niños y jóvenes y están volviéndose ellos en lugar de ser espectadores como hemos estado acostumbrados a ser ellos protagonistas de las soluciones del país. Por ejemplo, el equipo que va a representarnos lleva un proyecto de innovación enfocado a resolver un problema real de Honduras. Queremos que van a hacer un gran papel. Estamos muy esperanzados en ellos. Saben ellos que cuentan con todo el apoyo del país, que vamos a estar aquí mandándoles nuestros mejores deseos y esperando que Honduras salga a relucir en esa competencia internacional donde más de 50 países que quizá tienen más tiempo de practicar la robótica van a competir, pero nosotros tenemos una capacidad de mostrar. ¿Por qué son los jóvenes que parten ahora mismo? Es un equipo de seis niños, tres niñas y tres niños. Son de edades de 12 a 16 años. Bien, justamente conversamos con la directora de Sunshine School, Ana Cardona, ¿verdad? Y bueno, son seis de estos participantes que van a enviar allá a los Estados Unidos. Si nos puede dar mayores detalles. Bueno, como usted lo mencionaba, sí, nuestro equipo Hawks Mechanics de Sunshine School está preparándose para participar por una tercera vez en una competencia internacional, ya no con la camisa de la escuela, sino que con la camisa del país. Ellos tienen un compromiso muy grande y saben y reconocen que van a ser un buen papel para que resaltemos en un espacio internacional de manera positiva. Quiero resaltar que todo el esfuerzo que estos chicos ponen y también de los padres de familia que los apoyan porque se quedan todos los días después de escuela, los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es lo que hace que su esfuerzo sea reflejado a la hora de estas competencias. Sí, quiero resaltar, como dice Gabriela, nuestro país pues está muy nuevo en robótica y yo, y pues...